Rechiflado Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanje cuando vos pobre percán Dame te amas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una vaca, la vida te ríe y cae Los morlacos de notar, los tiras a la marcha Como mueve el gato maula con el mísero gatón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se me ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte mano a mano mosquetado No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se ve olvidado En la cuenta del otario que tenés en la cargada Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riqueza sin placer Que el bacán que te acabala tenga pesos duraderos Que te abrasen las paradas con canfisios milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión